Tarantan, tarantan, taratan, taratan Será 4 contra 6, ¿no? Si, es como si, si, es peor que tener un palo de madera De la herramienta parénticas, el subterror Mira, esto, esta partida se tiene que ganar, vamos a jugarla de puta madre, eh Subterror, no nos defraudes, si el puto Joker, vamos Mira como corro Vamos Poppy, vamos a seguir a Poppy Pam, para, para, pam, too late, nada, seguimos, seguimos Que seguro que hay una FK por aquí, va, 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 va Yo lo veo, tengo, tengo las cajas Pues nada, ya no lo veo Vamos a seguir, si, si, damos todo el hueco aquí Toda la vuelta Necesitamos dando un paseo ¿Volvamos a una vuelta? Venga, va Otra vuelta Pam, pam, pam ¿Puedo ser que guarde? Soy OTP Malphite y quiero verte jugar los support Oh Lo podría, lo podría Janderson, un abrazo, loco Gracias por la guía, son muy útiles Pues un placer, tío Muchas gracias Te cortaste el pelo, sí, tío Estoy, uff, tremendo Ahora estoy Estoy, vamos Todo potente ahora ¿Vas tragado? ¿Qué te hiciste en el pelo? Te ve más guapo Hombre, hombre Te lo has visto, tío Hasta la barbita me hice y todo Estoy, vamos Tremendísimo Estoy follable, mira Como saco, mira Así Vale, vamos Tengo la caja, eh Uff, un Malphite Mierda Pereza, tío Ahí, ahí Tú roba almas No tengo la E, no puedo pokearla Así que Ojo, hasta que no sea nivel 2, macho No tengo la E No hago nada Ahora, no hago nada Voy a poner aquí una caja Que no le dé a los minions Pero no, estas se van para atrás Y se olvidan de la caja Si me pasa siempre Ya veréis, ya veréis Jajos de puta Comeos la caja Vale, ya tengo la E Mala Voy a intentar dar a Echalla Tito A Ahí, ahí, buena Aprovechate, aprovechate Puto minion que activa las cajas, tú Toma Yo creo que lo voy a tirar solo, eh Toma, eh Kijijijiji Kijijiji Ostias, tú, pues tiene la mierda esta La cosecha Tengo que darle Vale Cosecha Buenísima El combo de la muerte Tú con la caja La caja, la caja, la caja Uy, qué bueno el combo Qué bueno el combo Por favor, es stun Ha sido todo stun más mi caja Se joda tú Buenísima, loco Buenísima Será más hecho Ay, la cosecha La cosecha No tengo más nada Mierda Fuck No tengo más nada No, espérate No la oyentes Quiero mi cosecha Necesito mi cosecha, tío Venga No me jodas que la E No ha salido Qué mierda Hombre, no moría, no moría Si no, eh Si no, no moría Ay, qué bueno Vale, a ver Me va a salir la pelada Entre Marfly y Senna Vale Senna gasta flash Senna Uf, no sé Muy arriesgado eso, eh Pickles Vale Bueno, bueno Ahí, ahí, ahí Sí se habla Bueno, la lili, tú La lilia Buah Cómo no Subterror muere Qué raro, tío Tú, qué subterror Ha muerto, tú Vas a pingarle Pingarle todos Pingarle todos Pingarle, pingarle Así, así, así Drake sale El Drake sale ya A lo mejor te da A lo mejor te da a Lilia Por aquí, eh Ten cuidado Que estaba Que ha matado a subterror A ver, puede entrar, eh Senna Senna, Senna ¿Dónde estás? Senna, Senita Senna, Senna 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 Senna, Senna Me ha puesto una caja Ahí por poner algo Así me gano oro Ya está Eh, huy La Kali, tú A ver, si lo matas Tengo así Tengo así Sin hacer nada Worth it Tengo así Sin hacer nada Un saludo, galaxia Hola, crack Tus guías me ayudaron Me ayudan mucho Saludos desde Chile Muchas gracias, tío Un abrazo a todos los chilenos y chilenas Que me estáis viendo A ti te mata siempre, cabrón Subterror Deja de morir, cabrón Toma Ahí, aprovecha mi ralentización Cuida con los minions Que no toque mi caja Aunque gaste mucho mana Pero bueno, al menos la desbilito así Y te aprovechas ahora Una buena W Hostia, el jungla, el jungla Mira, se come la caja, eh Toma, en toda la boca Toma, toma, niña Toma, en toda la boca, niña Buah, venga Mira, mira cómo se ha quedado Joder, mi cosecha, tío Mi cosecha Mi cosecha No tengo mana, eh Me he pasado un poco Balanzando habilidades, creo Es que no tengo el capítulo perdido, tío Me cago en la puta No me llegaba Y me dice también Mira, por la poti Si le puedes dar a la otra Un golpecito Que se ha tomado una poti Ahí, buena No, no llego No llego Uy, tenía que haber hecho Nada, fallo mío Q prende y la mataba Pero creí que no me llegaba el mana Para la Q La verdad 50 y 65 Bueno Hasta 115 Ah, no, son 60 No, 50 Mierda 125 Bueno, le bajo vida Un poquito Una puntita más Ten cuidado Voy a poner aquí Una cajita Un guardia Una caja Por si vienes La lilia Esta Buen job Buen job Esta partida se gana Este está Ganado Aquí con el joker Tío Mira Mira como ha follado Mira 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 Sena Mira 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 Sena Ven Quiero un poco de saco Me saco para el body Tío Nuestro El saco support Hostias Hijo Me han jodido El El vaqueo Tío Report Ese es de mala persona Tío Va Pues me quedo A Cali Yo lo veo Por haberme jodido El vaqueo Le jodo yo a ella Le voy a tirar la E Para ralentizar Y el prender También Venga El prender Va 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 Dale 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 papi Y me la llevo yo No he hecho nada Y me la llevo yo De puta madre Bien Eso por Eso ha sido Por haberme jodido El vaqueo La chaya Ha sido el destino Del LOL El destino Del Riot Games Joder No me llega para esto Que asco Cago en la puta Fuck Ping Estoy yendo Un saludo Rikurita Buenardo Muchas gracias Ya no te hace falta El filtro Estás buenardo Yo nunca he usado Filtro Tío A input o coming A input o coming Suena Tranquila Estoy yo contigo Tan 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 Buah Buah Con subterror Podemos con todos Tú Buah Puto subterror Puto amo Puto amo Que se ha ido a estamparla Te ha ido a tomar por culo Para fallar Cabrón Ah que me has tuneado Hija de puta No 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 me acordaba de eso No 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 Hostia Toma Que buena Por favor Que pros Que pros Que pros El yazo es sudado El yazo está ahí A su puta vaina A su puta bola El de las flores Joder Mira Hostia Los pétalos de flor Hostia Está guapa la skin Subterror Comprame la skin Subterror 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 Cobrame la skin De yazo Ah toma Jajaja Me faltan los respetos Otra cosa que va Dreycap Yo ahí lo dejo Y heraldo app También Bueno nuestro jungla Que no se hace Ni un puto objetivo No tengo ni un drake Ni un heraldo Tío que asco Por favor Qué jungla tío Oh my god Report Se está haciendo el drake Porque se lo acabo de decir Mira se ha convertido En dragoncito también Mira dragón contra dragón Qué bonito Qué bonito es el amor Encima los dos lanzafugo No sé yo a Kali No sé yo esto No sé yo esto He metido una E Para hacer algo Aunque no haga nada Tengo la ulti Vale Voy a hacer que tranquila la ulti Espera Que vaya mi ulti Vamos ulti Vamos papi Dale dale un básico Pero cabrón Joder no lo habéis Ni dejado Que de un básico El pobre saco Tío Joder Le habéis hostilado Al malfi Y tú Imagina subterror Hay puto comida Hay puto Maldad tío No me gusta Sé como juegas No juegas con el equipo Sí, sí Tal cual Tal cual Venga tú Qué velocidad Para poner Puto Qué asco Qué puto Oh no Me dio Tírate Tírate puto Esas cajas Se las suelen comer Todo el mundo Esa caja Ahí Menos los minions Si es que no lo mueves Cabrón Va a volver Se va a comer la caja Se va a comer la caja Mira la caja Se la va a comer Uff Mal fake con ulti Qué cabrón Por eso se ha quedado Ya su hostia Va a poner una caja Vámonos más para atrás Yo creo Vámonos para acá Tengo la ulti Puedo hacer Espera, espera, espera El puto saco El puto saco Que al final has rientado No me jodas Te lo haces Tengo que prender Tengo que prender Tengo que prender Ay, hija de puta Me stunió Zorra Duoma Entra la boca Tengo que prender 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 Por favor, mirad la repetición En el directo Me parto Ay, voy a llorar, voy a llorar Ay, qué bueno, tío Ay, voy a llorar, voy a llorar, tío Ay, Dios Toma, hostias Joder, le como de la muerte, tú Es que ha sido buenísimo, tío, en serio Me cago en la puta Me voy a hacer fan De este Malphider Uy, la popi, chaval Ay, qué bueno, tío Ay, qué bueno Me sigo descojonando, tío Ay, me duele la cabeza De reírme tanto, me cago en la puta Ah, qué dolor Es que ha sido buenísimo, tío He visto el Malphide que ha hecho Fum, para el otro lado, digo, qué hace Va con nosotros, tío Va nuestro equipo Ojalá, ha sido un zas en toda la boca, eh Buah, ¿vendrá alguien por aquí? Hostia, se la hago a mal Hostia, espera, espera, espera Se la vuelvo a hacer, eh A ver si tengo suerte Voy a intentar una cosa Joder, tengo que Voy a intentar trollear aquí A ver si me sale algo Nada, tanto no es este Qué putada Había que probar, Diego Si se viene Para qué se la hago Si no, no Bueno, al menos me puede hacer el ping El ping para el nene Hay puto coming No, no, Akali Hostia, te han ido todos Toma, ralentizados Hay puto muro No le has ralentizado Se la puto Hostia, el blue Hostia, si me lo dejas Me viene puta madre Tete de dejármelo Me viene que flipas, niño Deja, deja la caja Ya se la hace la caja Guah, me viene puta madre Voy, eh Guah, mi chaval bucaque Vamos, guah El subterror Puto amo Puto amo Soy fan No me jodas que la E no ha salido No me jodas que mi E no ha salido Vale, tengo la Q en 4 3 2 1 Y se nos va la velocidad ¡Piii! Plang ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no! Encima tenía esto aún, eh Tenía esta mierda Esto Hostia, voy a mid Akali A por esta Yo la veo Tcham, 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 tcham Pero espérame, cabrón Que tú las ahuyentas, cabrón ¡Param! ¡Ja, ja, ja, ja! Hostia, tú La Kali Hasta la cocina Vámonos Laika, pros Laika, pros Vamos a hacernos Hostia Tú, tú, tú Que no lo he visto ¡Ja, ja, 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 Creo que me tendría que ir. Ah, iba a robar la kill, tío. Iba a robar la kill, joder. Joder, tiene un puto pink aquí. No vale. Bueno, me quedo unos cuantos minions con la ulti. Unos cuantos, muchos, eh. Hostia, el Yasuo. Joder, Akari, mierda. Ya aquí todo alegre, todo feliz, todo happy. Ah, que le he dado a alguien que me queda una cosecha y no sé de qué. ¿Por qué me queda una cosecha? Ah, por la caja que puse ahí, tú. Eso joder. Ah, tengo 13 cosechas. Oye, no está mal, no está mal. He visto cosas peores. Voy 8-1, tampoco voy mal. Ah, pringao. A ver, podemos intentar trolear aquí. A ver si vienen todos. Voy a llenar esto de cajas. En plan, aquí, un aquí. Y tratar que no puse... O no. Uy, me comí la pared. No tengo la Q, no tengo la Q, no tengo la Q. Ni puta idea. Yo acabo de llevar. No, a mí me ha apantado. Yo he puesto cajas, he puesto mierda, pero joder. Tanto no se puede. Yo he puesto cosas. Y no se murió la otra. Se deja de... Una pialla esto. Cuánto amor, cuánto amor. Gua, la Sibana tiene unas ultis de puta madre, tú. Yo creo que está Vizca o algo. Sí, con la Q, pero con la ulti macho, joder. Vas a disparar. Uno, cuatro, Sibana, joder. Subterror, coño. Es que siempre quedas bien, tío. Eres un crack. Sos un puto crack, tío. Tú, que hay pelea, que hay pelea, que hay pelea. Hay un puto coming, hay un puto coming. Joder, ya no. Me jodiste la fiesta. Se están haciendo el red, yo creo. Yo dejo ahí una caja. Que farme por mí. Toma, toma que hay ese aluminio. Así caja, así se hace caja, así se hace. Aquí otra caja. No me jodáis, eh. Joder, man, me cago en la puta, que asco. Buena, 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 buena. Joder. No me habéis dejado nada. Qué egoístas, tío. Qué egoístas, tío. Yo siempre os dejo las kilos, os dejo todo, tío. Yo nunca robo nada, tío. Tengo la ulti, pero... No, no la uso. No puede ser. Venga, joder. Saco loco. No, la torre. La torre. La torre. No me jodas, tío. Me ha dado la puta torre. No me jodas, tío. Si no se lo hacía yo eso. Me cago en la torre. Me cago en la puta. Un mesito tenía, no se lo hubo en elito. La puta torre, tío. No vale, no vale. Buah, la Lilia, chaval. Bueno, bueno la cena también. Puta torre, tío. Puta torre, tío. Buah, el Yasuo, hostia. Se ha quedado estampado ahí contra la pared. Uy, Sibana. Uy, Sibana. Corre, Sibana. Hay un puto coming, eh. Hay un puto coming, eh. Hay un puto coming, eh. Se lo hacemos, se lo hacemos. Yo lo veo. Espera, espera. Aquí no le tira un guard. Joder, pero qué cojones. Se lo ha sudado. Ha dicho, me da igual cual sea la copia. Doy a las dos y uno muere. Joder. Se quedó la copia, qué mierda. Se lo ha sudado. Ha dado a los dos directamente, digo. A ver si suerte irá la copia o la mierda. O si lo sé, me pido el cronómetro y se lo hago. Fuck. Me voy a pillar ahora el cronómetro. Ay, no me llega. Joder, 81 de oro. Shit. Uy, 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 uy. La Cali. Uy, uy, uy. O la Iso. O la Iso, o la Iso, o la Iso. Me voy a esperar por el cronómetro, tú. Vamos a trolearles. Yo ahora estoy jugando en plan gilipollas, pero la verdad es que iba bien. Iba 8-1. Ahora voy 8-4. Para hacer las gilipollas, espero. No terminen. No terminen. Tú, al Jace. Cuidado con el Jace, eh. Si van, es una mierda. Es subterror, tío. ¿Qué quieres que...? Es subterror, tío. Por favor, míralo. Si no me distraen, también me ganaría. Sí, sí, sí. Si no te distraen, cabrón. Sí, sí, sí. Claro. Hostias, claro. ¿Cómo yo me voy a equivocar? Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yep. Yo quiero trolear, tío. Yo sí estoy jugando con salvo es para trolear, tío. Voy a ir poniendo caja. Voy a poner una aquí, otra ahí. Ahora es cuando nadie ha pasado por aquí y quedo yo mal, ¿no? Sí. No puedo hacer más. Te he ralentizado. Hostias, y el cronómetro. Que se me ha olvidado que lo puse en el 1. Me cago en... Me cago en la puta. No, 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 no. ¡Ping! Si hago eso, me lo quito. ¡Ah, no! Hostia, hostia, que canteo eso. No, que le he metido el prender. ¡No, hijo de puta! Hostia. Vámonos. Vámonos, niños. Me escapa nada. Hay cajas aquí. Seguida las cajas. ¡Las cajas! ¡Las cajas! Tío, si vas con salto, tienes que ir a por la killa, aunque moras, tío. La killa antes de cualquier cosa, tío. ¿Vale a darme 100% de el cron? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Esta línea me cae mal. ¿Vale cómo salto? Ya ve, la puta bambi, tío. Los huevos. ¡Hala! ¡Pero que me pego mal, eh! ¡Pero que me pego mal, eh! ¡Pero que me pego mal! ¡Pero que me pego mal! Bueno, saca el hijo. Mira cómo corro. ¿Con qué ansia? De poder. Llevo 18 cosechas. ¿Sabes que necesito poder? ¿Me quedan en el nivel 12, tú? ¡Shit! A ver, Senna, van a ir a por ti ahora. Vamos a intentar ponerle una caja. Mira, mal fight. Va, mal fight. ¡Hostias! ¡Joder! Ni el KS me has dejado. Ni el KS. Aquí ha tirado la ulti. ¡Pero qué cojones, tío! Vale, echa ya no ulti. Vamos a mirar. Vamos a ver. ¡No te lo he dejado! Hostia, bambito. ¡Holy! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Toma eh! ¡Holy! me quedé sin nada le he ralentizado, le he ralentizado, perfecto nooo, joder, macho me deja sin diversión, me deja sin diversión, voy a usar todo lo corto y una caja, me voy a poner a follar, ven Sena, ven donde ha ido la pop y tú, la pop y se ha motivado se ha metido antes de tiempo y todo, di que sí que motivada tú, bueno chicos, la partida está bien, esta se sube, esta se sube subterro lo ha hecho de puta madre saco sub por renta, no, pero es gracioso